Vamos a información que tiene que ver aquí con la capital hidalguense, porque ya desde hoy hubo cortes viales en la Supervía Colosio. Les platico que el fin de semana la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca informó sobre las modificaciones a la vialidad, esto en la Supervía Colosio. Según la información, los gobiernos estatal y municipal realizarán un estudio de factibilidad en la lateral del Boulevard Colosio. A la altura de la Plaza del Valle y esto con dirección a Mineral de la Reforma. ¿Por qué? Bueno, ahora las adecuaciones viales consistirán en bloqueo de carriles derecho y central en el puente atirantado, como lo estamos viendo en pantalla. La incorporación al carril central y la incorporación al puente a desnivel. Esas son las modificaciones, las adecuaciones viales a las cuales estarán sujetos quienes atraviesen la Supervía Colosio a la altura del puente atirantado. ¿Desde qué fechas? Bueno, del 7 al 14 de noviembre, una semana que ya arrancó el día de hoy hasta el próximo lunes. ¿En qué horarios? De 7 de la mañana a 9 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde, para que usted lo tenga presente, sobre todo si circula por esta Supervía Colosio, para que lo tome en cuenta y también, de ser posible, tome vías alternas y evitar ahí el embotellamiento que se pudiera registrar en el puente atirantado. Les recuerdo, del 7 al 14 de noviembre, en dos horarios, de 7 de la mañana a 9 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. Para que usted tome en cuenta estas adecuaciones viales, no es cierre por completo, pero sí se reducirán carriles y de esta forma se generará un poco de mayor tráfico en la zona.